El piso pélvico es una estructura muscular y ligamentosa que se encuentra en la parte baja de la pelvis que sostiene estructuras como el útero, vejiga, vagina, uretra, ano y recto. Sin embargo, el piso pélvico puede debilitarse o lastimarse. Las causas principales son el embarazo y el parto. Otras causas pueden ser la obesidad, tratamientos con radiación, cirugías y el envejecimiento. En este segmento Doctor en Casa vamos a hablar sobre las señales que indican que hay problemas en esta zona. Presten mucha atención. Y en el programa estamos ya junto a Florencia Monge, ya es quinesióloga, especialista en gestación, postparto y piso pélvico, cofundadora de Gesta Luz. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Florencia. No, muchas gracias por la invitación, encantada. Y el tema que vamos a hablar justamente es piso pélvico, ¿no? Y la importancia que tiene el piso pélvico y entender la funcionalidad que tiene para cuidarlo, protegerlo y entrenarlo. ¿Te parece hablar un poquito de qué es el piso pélvico? Sí, mira, efectivamente el piso pélvico es una estructura tan importante en la calidad de vida y sin embargo es súper desconocido. A veces uno escucha muy al pasar, cuando está embarazada, a veces, algunas mujeres, hombres, yo creo que menos aún. Y en realidad el piso pélvico es una estructura muscular. Es músculo y es tejido conectivo también, es decir, ligamentos, fascias. Y lo que hace esta estructura es cerrar la pelvis por debajo. La cavidad, o sea, voy a mostrar una imagen para que se ve más claro. Lo que hace el piso pélvico es literalmente... Ay, no sé si se acercó. Cerrar la pelvis por debajo, ¿cierto? La estructura muscular y el tejido conectivo, visto de lado, se puede ver cómo va por delante, entre el cubis, por detrás, va hacia el coxis. Y es esta estructura, que en el fondo se ve de lado finita, que sostiene los órganos pélvicos. En el caso de las mujeres tenemos la vejiga, el útero, el recto. Los hombres, vejiga y recto, ¿verdad? Entonces, esta musculatura es traspasada por la uretra, por la vagina y por el canal anal. Por lo tanto, tiene directa relación con la función urinaria, con la función sexual y con la función defecatoria. Es tremendamente importante, por eso, para la calidad de vida. Y es uno solo, nos va a acompañar hasta el fin de nuestros días. Y por eso es tan importante tener conciencia, primero, de que existe. Y segundo, de cómo podemos cuidarlo y cuándo tenemos también que estar como atentas. En este caso, dirigiéndome un poco más a las mujeres. ¿Cuándo, en el fondo, consultar? El piso pélvico es encargado de un montón de funciones. La más conocida probablemente es la continencia. El piso pélvico es el que permite que uno salte, corra, estornude, tosa y no se escape nada. Ni una gota de orina, ni deposiciones, ni gases. Y también es el encargado, o ayudo, en el fondo, a la función de poder posponer la ida al baño. O sea, si a mí me dan ganas de hacer pipí y estoy en el metro, yo puedo decir, no importa, llego a donde voy y no tenga que bajar corriendo desesperadamente. Que ocurre, pero van a estar muchos mejores. También, así como tiene que contener, tiene que ser capaz de relajarse, tener la adecuada coordinación para poder permitir evacuar adecuadamente también. Y también tiene una función súper importante en la sexualidad porque nosotros tendemos a pensar en la vagina como en un conducto, en un tubo. Pero en realidad la vagina es una cavidad virtual. Siempre está cerrada y lo que le da el cierre es la musculatura del piso pélvico. Entonces, cuando el piso pélvico es saludable, está fuerte, es bien irrigado, en general, tenemos buenas sensaciones en las relaciones sexuales. Incluso tiene un impacto en el orgasmo, aunque por supuesto que esto es multidimensional. O sea, hay a veces, bueno, dentro de las funciones también, más desconocida quizás, también forma parte de un sistema de estabilización de todo el tronco. Tiene que ver con la estabilización de la columna, ¿cierto? Al formar, al cerrar esta pélvica por debajo. Y por supuesto que en el parto es fundamental porque es el piso pélvico el que se tiene que distender muchísimo para permitir, al fondo, la salida de este bebé al medio extrauterino. Entonces, es, como puedes ver, una musculatura tremendamente importante, importantísima, y hay muchos síntomas asociados a difusión de esta musculatura. El más común, diría yo, es la incontinencia urinaria. Es decir, la pérdida involuntaria de orina, que a pesar de que está muy normalizada en las mujeres, ¿cierto? Muchas mujeres tienen la idea de que cuando están embarazadas, o cuando están en el postparto, o cuando están en la menopausia, o cuando ya son adultas mayores, es como parte de tener escapes de orina. Y yo creo que eso es súper importante, ser tajante, en que cualquier escape de orina, sea una gota, sea un chorro, sea una vez en la vida, o sea, todos los días es incontinencia urinaria. Es importante, porque está tan como normalizado, porque uno está como, bueno, si tú empiezas a preguntar a un porcentaje altísimo de mujeres, tiene incontinencia urinaria. Entonces, da la impresión de que, como que, bueno, es parte de la vida, y no lo es. Entonces, por un lado tenemos la incontinencia urinaria, pero también tenemos otras disfunciones, como por ejemplo la constipación crónica. Obviamente, en todas estas disfunciones pueden haber otros factores asociados, pero la constipación crónica puede también tener que ver con el peso pérdico demasiado interactivo. El dolor en las relaciones sexuales, también puede ser, ¿cierto? Tener dificultad para lograr el orgasmo. O sea, puede también tener un componente físico, además, ¿cierto? De otros componentes asociados emocionales, que se dio más psicológicos también. Por otro lado, podríamos tener también no solo incontinencia urinaria, sino que también incontinencia anal, ¿cierto? Cualmente, pérdida de posiciones o gases, que también puede ocurrir y no es normal, evidentemente. Claro, exactamente. Ahora, ¿qué condiciona o qué lleva a que se produzcan estos problemas? Entendemos, claro, el paso del tiempo va debilitando los tejidos, pero ¿cuáles son las condiciones específicamente de la mujer que hacen que esto pase? Mira, hay muchos factores asociados. Yo diría que uno que es súper importante y un poco invisible es la falta de conciencia de que existe siquiera esta estructura. Porque, a pesar de que hay factores que son como de riesgo asociados claramente, como por ejemplo, la gestación. Ojo con eso, porque a veces pensamos que solo el palto. Entonces, muchas veces existe esta idea como, bueno, si yo tengo una cesárea, de alguna manera como que me salvo. Pero no, la gestación en sí misma es un tremendo factor de riesgo para el piso pélvico, porque imagínate que el piso pélvico es una verdadera repisa. Entonces, durante mucho tiempo se ve sometido a mucha carga prolongada los cambios hormonales asociados, ¿cierto? Durante la gestación que hace que haya mucha más laxitud ligamentosa, el piso pélvico no solamente es musculatura. Pero también, evidentemente, los partos, sobre todo si en ese parto hay daño del piso pélvico. O sea, si tú tuviste una fisiotomía, o tuviste un desgarro, o tuviste un parto instrumental en general. Claro, exacto. Eso es, sin duda, que es súper importante por eso, la rehabilitación por parte, para evitar, ¿cierto?, los síntomas que en general no siempre se dan en el corto plazo, sino que a veces en el mediano, incluso en el largo plazo. Bueno, fuera de eso hay otros factores asociados, como por ejemplo el sobrepeso, la obesidad, los deportes de alto impacto, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con mucho rebote, mucho levantamiento de peso, deportes como el crossfit, como el trotar, el correr, que no quiere decir que uno no lo haga. En el fondo, si a mí me gusta hacer deportes de alto impacto, con mayor razón tengo que tener conciencia sobre esta estructura para ir trabajando de manera paralela. Porque todo lo que es rebote es de mucho impacto para esta estructura. Entonces, bueno, después vienen los cambios hormonales con la menopausia. Perdón el tema del salto y el rebote, porque mucha gente hace actividad física, hace deporte y todo. Uno pensaría, la gente pensaría, oye, pero si hago deporte, hago actividad física, estoy saltando, bailo, troto y todo, debería estar mejor. ¿Y por qué se produce? Lo que pasa es que tú tienes que pensar que, mira, aquí tengo la pelvis, para que se... Bueno, aquí está la pelvis, ¿cierto? Aquí ven las piernas y aquí está la columna. Entonces, el piso pélvico está acá, sosteniendo todo tu peso. Entonces, cada vez que tú... El fondo esto es como... Me dijiste como una maca. Sí, como una maca. Una cámara tía. ¿Te fijas? Entonces, genera mucho impacto y también cuando hay ejercicios, por ejemplo, el levantamiento... Mira, lo que pasa es que no es que uno no pueda hacer el ejercicio, y eso es súper importante, porque efectivamente, además, tenemos una alta tasa de sedentarismo, entonces, qué bueno que hay alguna actividad que a uno le motive. Claro. Pero, efectivamente, hay deportes que son hiperpresivos, es decir, generan demasiada presión, como intraabdominal, en la cavidad abdominal. Y toda esa presión en tu cavidad abdominal, siempre por una cosa de la ley, una ley de la física, va hacia el punto de mayor debilidad, que en general es el piso pélvico porque ni siquiera sabemos que existe. Y a todo esto, el piso pélvico es musculatura voluntaria, es decir, nosotros lo podemos entrenar como uno entrena un bíceps, un cuádriceps, tal como tú entrenas los otros músculos, cuando vas al gimnasio, si te gusta, puedes entrenar tu piso pélvico. Entonces, es importante tomar conciencia porque el porcentaje, no tengo las técnicas en este momento, pero incluso hay peores publicados con respecto, por ejemplo, al porcentaje de incontinencia urinaria de mujeres que hacen crossfit o que hacen running porque son actividades muy hiperpresivas. Entonces, es bueno saber qué adaptaciones podemos hacer. Por ejemplo, hay algunas adaptaciones con respecto a la respiración, que te ayudan a hacer los ejercicios sin tanta presión, y, por supuesto, entrenar de manera paralela el piso pélvico. Pero, por supuesto, se trata de no hacer actividades. Florencia, una pregunta. ¿Esto se puede medir? Si una mujer va a tu consulta, por ejemplo, y quiere saber cómo está su piso pélvico, si está en buenas condiciones o malas, entendiendo que, a lo mejor todavía no tiene síntomas, pero ¿tú lo puedes medir? Sí. La evaluación de piso pélvico kinésica es muy similar a una evaluación ginecológica. Es decir, se hace de manera intravaginal, se evalúa. O sea, igual es una evaluación manual, pero también tenemos algunos elementos, ¿cierto?, que se puede ver con biofeedback, cómo está funcionando esa musculatura. Tenemos ciertas herramientas para medir. O sea, en fondo se puede objetivar. Se puede objetivar y, como dices tú, lo ideal es que las mujeres fueran sin síntomas, porque llegan con síntomas, pero ojalá todas las mujeres, por ejemplo, que están gestando, porque efectivamente hay momentos en la vida donde estamos más propensas a las disfunciones y entonces como es más prevalente, nos confundimos con que es normal. Como por ejemplo en la gestación. Digo que hay una alta tasa porque es como, ah, bueno, estoy embarazada y en verdad no debería ser. Entonces, si yo estoy gestando, por ejemplo, es un buen momento para ir a evaluar mi piso pélvico, para aprender a activarlo, para ir, en el fondo, apuntalando, entre comillas, esta repisa que va a recibir mucho más carga. Lo mismo en el posparto, lo mismo si estoy cerca de la menopausia, lo mismo si soy adulta mayor, bueno, y sobre todo si tengo síntomas. Y es otra cosa que me parece importante, que es que no hay como un plazo, porque a veces las mujeres dicen, pucha, llevo 10 años teniendo pérdida, ya como que ya fue. Y en realidad no, de verdad que nunca es tarde y es impresionante lo que hace generar conciencia sobre esta musculatura y no solamente sobre cómo activarla, sino que también con respecto a los hábitos. Porque tenemos hábitos racionales, hábitos defecatorios, hábitos en general súper hostiles para el piso pélvico que no nos damos ni cuenta porque son como normales, porque así nos enseñaron. Claro, absolutamente, absolutamente. Oye, y muy interesante tema Florencia, creo que nos queda para abordarlo, para hartos capítulos más, porque es muy interesante, yo creo que deberíamos abordar también todo lo que son los cuidados del embarazo, justamente el pre y postparto para todas las personas, todas las mujeres que ven el programa y están embarazadas, yo creo que va a ser de tremenda ayuda, así que vamos a dejar pendiente esa cita, esa reunión, esa conversación con Doña Florencia Monge y agradecerte a ti, por supuesto, a Gesta Luz. ¿Nos puedes dar la página web para que las personas que están interesadas te puedan contactar, Florencia? Por supuesto, www.gestaluz.cl y en Instagram nos encuentran como gestaluzchile, ahí nos pueden seguir. Perfecto, gran trabajo que hace Florencia Monge junto a su equipo, un abrazo grande, que tengas una linda jornada y nos veremos en un próximo programa. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Si nota usted alguno de los signos mencionados en esta entrevista, es posible que pueda tener problemas en esta estructura, el piso pélvico. De ser así, recomendamos, por supuesto, consultar a un especialista que pueda indicarle el mejor tratamiento. Hacemos una pausa y volvemos con más Doctor en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!